Bienvenida, María. Va a dar una charla sobre primeros auxilios en Palomas. Ella es ingeniera y técnica en aves y colabora desde hace años con la Asociación Estatal Mis Amigas Las Palomas. Ha participado en la implantación de la gestión ética de Las Palomas en la ciudad de Valencia por parte del Ayuntamiento y Bienestar Animal. Y también ha presentado proyectos en clínicas veterinarias de animales exóticos, informando a alimentadores y proporcionando seguimiento veterinario. Y bueno, podéis encontrar a Mis Amigas Las Palomas Valencia a través de Facebook. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Bueno, como me han presentado, soy María Berenguer y colaboro con la Asociación Nacional Mis Amigas Las Palomas desde hace bastantes años. Y una de las labores que hacemos en la asociación es contestar mensajes que nos hacéis llegar sobre me he encontrado un pájaro, no sé si recogerlo o lo he recogido y no sé qué hacer con él. Entonces, hemos planteado esta charla simplemente para daros una pequeña información general de las cuestiones que normalmente nos hacéis llegar vía Facebook o Instagram e intentar solventar todos los problemas que podáis tener en el futuro. Al final de la charla, si hay tiempo, haremos una mini rueda de preguntas y si no, como tenemos que dejar el espacio para nuestras compañeras del Colectivo Feministes Antiespesistes, pues podemos ir a otra parte de la feria y resolver las dudas que podáis tener. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Si hablo muy rápido, si tenéis alguna duda, por favor, decírmelo porque yo me acelero y no hay quien me pare. ¿Vale? Bueno, simplemente esta es la presentación de la charla. Una de las primeras cosas que tenemos que aclarar en esta charla es que nosotros no somos veterinarios ni aspiramos a serlo. La gente que estudia veterinaria son facultativos que tienen muy claro lo que tenemos que hacer cada vez que se les presenta un animal. Entonces, siempre que nos encontremos un animal, sea un ave o no, siempre vamos a tener que acudir a un veterinario. En este caso va a ser veterinario de exóticos porque no vamos a tratar ni un perro ni un gato, que sería lo que se trata en las clínicas veterinarias normales. ¿Vale? La información que os vamos a proporcionar aquí es a título informativo, pero de nuevo no va a reemplazar nunca lo que os pueda decir a título profesional un veterinario o una veterinaria de la clínica a la que acudáis. ¿Vale? Es muy importante porque tomarse la justicia por su mano puede acabar de forma fatal para el animal. Otra de las cosas que me gustaría recalcar es que debéis de llevar a un animal o un ave cuando lo encontréis a un veterinario de exóticos porque hay ciertos aves que están protegidas y otras que no lo están. Si el ave que habéis recogido es una especie protegida, podéis llevarla o el veterinario os indicará, podéis llevarla a centros de recuperación de fauna que ellos mismos tratarán el animal y lo rehabilitarán y lo soltarán cuando el animal esté preparado. Aquí en la provincia de Valencia tenéis el centro de recuperación de fauna del Saler, que son muy amables y en muchas ocasiones les llamáis y ellos mismos van y recogen el ave que os hayáis encontrado. Por el contrario, tenemos este tipo de aves que me imagino que algunas las reconoceréis porque son nuestras vecinas, que ellas no van a ningún centro de recuperación de fauna. Estas, si os las encontráis, desgraciadamente aquí en Valencia tenemos un centro de avifauna en Nazaret que podéis avisarles, pero en general nos vamos a tener que hacer cargo nosotros tanto del auxilio como de los costes veterinarios como del tratamiento de después y especialmente la liberación. En esta charla vamos a hablar un poco de todos esos pasos para que nos pille desprevenidos en el momento de que os encontréis un ave. Os voy a presentar a nuestras vecinas a ver si os suena alguna, hay alguna que os parezca más normal o más común. ¿Alguna suena? La Torcaz. La Paloma Común, que es esta maravillosa primera, se llama Paloma Bravia y es la que normalmente vemos en las ciudades. Este es más o menos el plumaje que tiene, pero podéis encontrar de muchos colores y de muchas mezclas, pero es Paloma Bravia. Y justo a su lado tenemos la otra vecina de la ciudad, que es la Tortola Turca, que son todas del mismo color, más o menos todas del mismo tamaño y veréis que tienen una franja negra cuando son adultas en la parte detrás del cuello. Esas dos son las más comunes en la ciudad de Valencia. Luego, justo debajo tenemos a la Paloma Torcaz y tenemos a una tórtola europea, que estas son de más ámbito rural. La Torcaz se está viendo más a menudo ahora en zonas de la periferia y todo eso llegando a las ciudades. Ellas son objeto de caza, entonces evidentemente no van a centros de recuperación ni nada de eso. Y la última que tenemos aquí es una azulita, una paloma azulita, que son un poco más pequeñas que las bravías. No tienen los dos listones de las alas que podía tener la primera que estamos viendo y los ojos son así un poco de color negruzco. Ellas son muy tímidas, por esta zona de la provincia no es normal verlas. Todas estas son las palomas y las tórtolas que vemos en la peníscola. Luego, en la zona de Canarias hay dos especies endémicas más. No las vamos a hablar porque me imagino que recojáis una en estos momentos, en estos lugares, es un poco difícil. Muchos de vosotros nos hacéis preguntas de me he encontrado un bebé de paloma y hay veces que no entendéis muy bien lo que es un bebé de paloma o la edad que podía tener. Entonces, os vamos a hacer una pequeña presentación de edades para que tengáis un poco de idea de la urgencia que pueda tener la visita al veterinario. Y para empezar tenemos aquí a un recién nacido. Esto es una cría de paloma recién salida del huevo. No sé si apreciáis el tamaño tan minúsculo que puede tener. Todavía han abierto los ojos, los abrirá al cabo de unos dos días una cosa así. Si os encontráis un animal de este tamaño, por favor, directamente al veterinario. Ellos no termorregulan, tienen problemas de temperatura. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que el animal se enfríe. Evidentemente necesita ser alimentado muy a menudo. Si tuvieseis que criar uno de estos, si tenéis experiencia, igual os toca darles de comer cada dos horas durante muchos días. Entonces, esto es solo para gente que tenga mucha experiencia. Si os lo encontráis y no sabéis lo que estáis haciendo, por favor, al veterinario. Posiblemente haya que ingresarlo, explicarle al veterinario que os lo habéis encontrado, que es de la calle, que no es vuestro y seguro que os hace un precio especial. Pero quedárselo en casa es muy difícil mantenerlo con vida. Y aquí tenéis un poco la progresión que tienen de tamaño y de edades. Las palomas tienen un crecimiento exponencial, crecen muy rápido de un día a otro. Como veis, tenemos aquí un huevo y poco a poco cómo van creciendo. Si os encontraseis alguna de estas palomas en esta situación, todas necesitan cuidados muy especiales. Todas van a ir al veterinario y el veterinario nos indicará o posiblemente tenga que quedarse en la clínica para que salga adelante. Todos ellos son preciosos. Como podéis apreciar, los bebés tienen pelitos amarillos. Las palomas adultas que hemos visto antes no tenían este tipo de pelito ni de aspecto. Así que esa va a ser una de las maneras que voy a tener yo de entender si el animal necesita algún tipo de auxilio o no. Y evidentemente los pelitos puede que sea una indicación de que el animal necesita auxilio, pero también tenemos que aprender a identificar lo que puede ocurrir o qué cosas van mal en una paloma que veamos en la calle. Entonces, os he traído aquí una fantástica muestra de una paloma adulta sanísima. Como podéis ver, tiene una posición muy erguida, tiene el plumaje brillante y fantástico, no le faltan plumas, tiene toda la cola, las patas las tiene estiradas y mirando al frente, rosadas, tiene todos los dedos, el ojo lo tiene ya de un color anaranjado. Y como podéis ver, en la parte final del pico, casi donde tiene ya la cabeza, tiene una cosa que se llama cera, que es blanca, y que eso nos va a dar un poco de indicación también de la edad que tiene el animal. Cuando sea más adulto o adultos ya la tienen bien consolidada. Los que hemos visto anteriormente en las diapositivas no lo tenían porque son demasiado jóvenes. Así que si veis a alguna paloma que le falte lo que es la cera, ya sabemos que es joven. Pelitos amarillos, ya sabemos que es joven. Y os quisiera preguntar si veis algo extraño en las palomas que tenemos aquí al lado de la adulta. ¿Algo extraño? Oh, en esa es el ojo. La apertura de piernas. La otra tiene una postura muy extraña. La de la esquina. Es que no se ve muy claro, pero lo que le ocurre es que está postrada. Las palomas en general están erguidas. Puede que se tumben para dormir o cuando están tomando el sol, pero que estén así tumbadas no es una forma natural de que esté el animal. Porque tiene depredadores, tiene que estar preparados para volar. La primera de todas que tenéis ahí, lo que le ocurre es que tiene una ala caída. ¿Veis que tiene la ala separada del cuerpo? En las adultas las alas las tiene compactas y en esta no. Esa posiblemente tenga luxación o tenga rotura de ala. En la que tenemos justo debajo, veis que tiene pelitos. La cola apenas sobresale del cuerpo. Este animal es un animal pequeño que posiblemente haya caído del nido o que se haya tirado, porque como hay algunos que son muy aventureros, y evidentemente este animal no sabe comer solo y lo tendremos que recoger. El de su lado, que tiene las patas así, una postura muy extraña, no tiene las patas rotas, no tiene ningún hueso roto. Lo que ocurre es que tiene una condición que se llama sply leg, que significa que, bueno, lo que ocurre es que los papás posiblemente no estaban bien alimentados cuando pusieron los huevos, la formación del embrión no fue correcta y acaban haciendo con este tipo de patas en posiciones un poco extrañas. Se puede corregir muy fácilmente. No hace falta operar, simplemente hay que fijar las patas. De hecho, nosotros sabemos cómo hacerlas, eso lo tendrá que hacer un veterinario si os encontráis un ave así, pero se puede corregir muy fácilmente. Y lo que le va a proporcionar al animal es calidad de vida, porque pasará a ser una paloma completamente independiente. Si la dejamos así, ese animal acabará postrado y posiblemente al final haya que eutanasiar en algún momento de su vida adulta porque el animal se frustra y ya no está en condiciones adecuadas. Eso se llama sply leg, si nos lo encontramos, al veterinario de exóticos, súper urgente, y ellos os fijarán las patas. Es muy fácil. Y bueno, la última foto que tenéis aquí es lo normal, que os podéis encontrar siempre. Hay una paloma en un rincón. No sé qué le pasa. No veo así nada extraño, pero no sé qué le pasa. Pues está enferma. Fijaros la diferencia de postura. No está erguida, está huecada, tiene el cuello encogido hacia adentro. No se aprecia muy bien, pero no tiene mucha acera. Este debe ser un pichoncito que no sabe sobrevivir bien y ha tenido alguna infección secundaria. Siempre hay que recogerlo. Y la última que bien estabais diciendo, pues tiene el ojo infectado. Eso ahora luego lo veremos. Se llama triconomas. Y aprenderemos también un poco a identificar algunas de las enfermedades que son más visuales. ¿Tenéis alguna pregunta? Eso es una buena pregunta. Si no te importa, lo contestaré al final de la charla. Esto creo que es la información más importante que os puedo transmitir hoy. Y es que muchas veces nos pasáis anuncios o alguien pone en Facebook, en Instagram una foto de paloma encontrada en el cruce de la calle tal y cual y nadie la recoge. Y estáis esperando que alguien la recoja. No digo que lo hagáis vosotros, pero tener claro que abandonar un animal que necesita ayuda o esperar que alguien lo haga por vosotros, pues en cierto modo es condenarlo a muerte porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Y aquí veis una foto, de nuevo no se aprecia muy bien, es una paloma ahuecada, como hemos visto en la diapositiva anterior, que le han puesto unas migas de pan y un vaso con agua. Y la han dejado ahí esperando a que no se ponga alguien y la recoja. Pues eso no se puede hacer. Evidentemente eso es negligencia y no lo deberías de hacer. Y para entender un poco lo que puede o no ocurrirle a una paloma, lo hemos comentado ya anteriormente, simplemente no hay que ser un veterinario experto, es simplemente prestar atención a lo que puede ser una paloma adulta sana y lo que me puedo encontrar yo por la calle. Y tenéis que fijaros muy bien en el aspecto general que pueda tener el ave. Evidentemente que tenga el plumaje adecuado, que los ojos no los tenga lacrimosos o con placas, como hemos visto en la diapositiva anterior, que no esté muy delgado. Para saber si una paloma está delgada o no es porque varían de tamaño, no es de, ah no, es que es grande. No, eso no nos sirve. Porque las palomas, bueno, todas las aves tienen una quilla, que sería lo que es nuestro esternón, que va desde la parte debajo del cuello hasta más o menos esta zona de aquí, que lo que, si queréis averiguar cómo está de masa muscular el ave, pues simplemente tocándole la zona, si está muy protuberante, ese animal está desnutrido, se le notan los huesos. Es como puede pasar con un perro, con un gato, con nosotros. Entonces, una buena manera de saber si el ave ha estado mucho tiempo en malas condiciones es simplemente comprobar la quilla y ya sabemos que hay algo que no funciona. Miraremos también las patas por si tienen hilos, que es muy importante también. Hay muchas palomas que tienen hilos enganchados en las patas. No están enfermas, pero lo único que le ocurre es que, si no les quitamos esos hilos que están enganchados, posiblemente acaben perdiendo algún dedo. Luego hablaremos un poquitín más de eso. Ese es el chequeo inicial. Es muy importante que sepáis reconocer qué cosas podrían ir mal, porque a la hora de darle la información al veterinario, de me lo he encontrado en tal sitio, estaba haciendo tal, el veterinario puede sacar mucha información extra de lo que vosotros le estáis diciendo. Y así el diagnóstico será mucho más preciso. Como hemos dicho, si nos encontramos una paloma, es obligatorio tener que ir a una clínica veterinaria de exóticos, que ellos nos identificarán el tipo de ave y nos dirán exactamente qué problema puede tener. Y posiblemente, porque los veterinarios entender que tienen un espacio reducido en sus clínicas, posiblemente el veterinario, una vez haya diagnosticado el problema que pueda tener y lo haya tratado en la clínica, os la ceda a vosotros para que sigáis el tratamiento en casa. Y tenéis que estar súper preparados. Es muy fácil, pero hay que tener algunas nociones básicas. Y de eso va a ser un poquito la segunda parte de la charla. De qué puedo tener yo en casa o qué puedo utilizar yo que tenga en casa cuando me encuentre una ave y lo tenga que tener, pues el tiempo que me haya dicho el veterinario. Que puede ser, ojo, estamos hablando de tal vez dos semanas, seis semanas, dependiendo de lo que pueda tener. No penséis de, al veterinario en dos días ya la puedo soltar. Si tenéis claro que no os podéis hacer cargo, hablar con otra persona que esté dispuesto a hacerse cargo desde el principio al final, porque hacer las cosas a mitad no sirve para nada. Cuando llevéis a la paloma después de la visita del veterinario a vuestra casa, tenéis que tenerla en un recinto que sea adecuado. Si tenéis más mascotas en casa, evidentemente, vamos a dejarlas en un sitio donde no pueda estar al alcance de perros y de gatos. Podéis tenerla en un transportín. Si tenéis algún transportín rígido, por ejemplo, ellas no necesitan mucho espacio, no penséis que se van a aburrir, porque lo importante es que se curen. Si se aburren, pues ya luego ya no se aburrirán más. No es cuestión de, o la podéis poner delante de la tele, da igual, no hay problema. Tiene que ser un lugar tranquilo, que no haya muchos cambios de temperatura, que no haya mucha corriente. Hay gente que dice, me han dicho que el sol es bueno para las aves. Tener cuidado porque se os puede cocer. No dejar ahí, le he dejado al sol y volvéis a las cinco horas a ver lo que ocurre. Ellos con tener 10-15 minutos de sol al día ya tienen suficiente. Entonces, la temperatura tiene que estar muy controlada, sin corrientes y, sobre todo, tendréis que poner algún tipo de cacharro que sea antivuelco, que ellas muchas veces cuando van a comer se suben a los cacharros y si el cacharro no pesa mucho, pues muchas veces el agua cae y nosotros pensamos que tiene agua y no tiene o la comida la esparcen. Entonces, siempre tenemos que tener mucha limpieza y si tenemos otras aves en casa, especialmente si son aves, vamos a tener que hacer cuarentena. Y cuarentena significa que yo no voy a compartir el recinto o el espacio donde está esa paloma con otras aves. ¿Por qué? Porque igual la paloma que hemos recogido… Perdón, estoy hablando de palomas y también me incluyo a las tortulas. Por favor, que no se me enfaden. Pero si te reconozco… Fallo técnico. Lo has desgastado. Gracias. ¿Se me oye? ¡Yey! Vale, perdonad, ¿eh? Estaba hablando de las cuarentenas, ¿verdad? Las cuarentenas son muy importantes porque igual vuestra paloma que habéis recogido tiene solo una patarrota y no tiene ningún proceso infeccioso y entonces en principio no habría ningún problema, pero también podemos encontrarnos que hay palomas que tienen virus o algún tipo de infección bacteriana que se puede transmitir por el aire y aquí hay que tener mucho cuidado porque igual de repente la paloma mejora pero los agapornis que tenéis en el comedor se os ponen malos. Entonces, siempre tenerlos separados. Las palomas no os van a transmitir ninguna enfermedad. Si las manejáis, lo único que tenéis que hacer es, por favor, os laváis las manos después de haberla tocado o manejado, pues como deberíais de hacer con cualquier tipo de animal que os habéis encontrado en la calle. Ahora hablaremos de un caso un poco especial donde hay que tener un poco más de cuidado si tenéis otro tipo de pájaros en casa, pero en general simplemente os laváis las manos con jabón y ya está. Cuando lo llevéis a casa le vais a tener que dar de comer, evidentemente. Entonces, si el ave es un ave adulta que ya sabe comer ella sola y no tiene ningún proceso infeccioso que le esté afectando a la forma de tragar la comida, pues podéis darle comida sólida. Aquí tenéis mixtura típica de paloma o alpiste que podéis darle a los canarios o a los periquitos de supermercado. Cuanto mayor calidad a la comida, evidentemente mejor. Eso como con todos, pero con esto sería suficiente. Lo que puede ocurrir es que la paloma sea adulta, pero que no quiera comer ella sola por el motivo X que sea. Entonces, el veterinario igual os dice me la tengo que quedar yo porque la tengo que sondar, y ahora hablaremos de lo que es sondar, o le puedes ir dando tu comida sólida poco a poco. Si fuese comida sólida, tenéis aquí lo más normal que pueden ser piñones, maíz cocido de lata o garbanzos cocidos de bote. Este tipo de comida ya viene hidratada, entonces no es necesario que le deis de beber a la paloma. Y esto es muy importante porque ahora veremos que la entrada de la tráquea está justo detrás de la lengua. Entonces, hay veces que la gente con muy buena voluntad, pero poca maña, les intenta dar de beber y lo que ocurre es que las palomas acaban falleciendo porque se ahogan. Les entra agua, les entra líquido en los pulmones y acaban falleciendo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con darle agua, forzarle agua a un pájaro. Como mucho ponerlo en la punta del pico, pero no lo deberíais de hacer, porque el agua puede ir en vez de a la parte de la entrada del digestivo, se puede ir por la tráquea que va directamente a los pulmones. Entonces, si el ave no come ella sola y es adulta, le podéis dar la comida sólida que hemos mencionado, lo de los garbanzos, el maíz. Y las cantidades las podéis ver en nuestra página web y si no, las indico ya al final de la charla. Y si no, las sondaríamos. Para sondar, normalmente esto lo hace un veterinario. Hay gente que puede tener experiencia sondando por lo que sea y lo puede hacer en casa. Y la sonda es muy fácil de construir. No os estoy diciendo que la hagáis en vuestra casa, pero os voy a mostrar unos ejemplos. Os voy a pasar uno de los tubos que utilizamos para sondar para que veáis un poco lo grandes que son y lo flexibles. Son de látex. Si queréis ir pasando por ahí. Y yo os voy pasando por aquí. Son unas sondas vesicales que se utilizan para humanos y lo que hacemos normalmente es vamos a cortar la punta más o menos en este tamaño, en esta longitud. Como veis es súper flexible. Podéis abrir los paquetes si queréis. Son súper flexibles y tienen dos agujeros justo al final de la punta. Por ahí es por donde va a salir la papilla. Y ahora se me deja el micrófono un momento. Los veterinarios normalmente tienen este tipo de sonda, pero son metálicas de distinta longitud dependiendo del tipo de ave que haya que sondar. Y también el grosor. En las sondas que estáis pasando, si veis la referencia que hay detrás, pone CH14 y eso hace una indicación del diámetro. Este diámetro es lo suficientemente grueso para no pasarle por la zona de la entrada de la traca. Entonces, yo nunca, aunque le esté forzando esto, aunque no tenga mucha maña, yo si lo intento hacer no le va a entrar a los pulmones. Pero, de nuevo, esto lo tienen que hacer personas experimentadas y con experiencia porque es un poco difícil de hacer. Entonces, sondar solo para personas con experiencia. Normalmente, sondaré papilla ya preparada, que son polvos que yo mezclo con agua tibia, nunca caliente. Y según el tipo de papilla que sea, pues va a tener una composición distinta. Para los que son muy bebés, necesitaréis una papilla especial para los bebés. Para los que son adultos, otra papilla que tenga una concentración de proteínas o de carbohidratos distinto. Y siempre seguiréis las indicaciones del paquete. Ahí directamente os pone una cucharada por tanto de agua. Y ya está. No tiene más problema. Si no tuvieseis papilla, siempre podéis utilizar de emergencia, la que es para humanos, un estún de cereales. Pero siempre deberíais de utilizar papilla adecuada para aves. Normalmente es para loros. Se vende así. Y ya simplemente vamos a hablar un poquitín para que sepáis entender qué puede ocurrirle a la paloma que estáis cuidando. Y vamos a hablar un poco de lo que veis visualmente. Otra cosa es que la paloma, el veterinario os diga que tiene una infección por adenovirus o coccidios o algo así extraño que visualmente es difícil de identificar y no es el objetivo de la charla. Vamos a concentrarnos en cosas visuales que todo el mundo podamos decir a esta le pasa esto o a esta le pasa aquello. Normalmente las palomas tienen parásitos. Se pasan de unas a otras. Es muy fácil. Y no sé si podéis ver que tenemos ahí una mosca. Veréis que casi todas las palomas tienen moscas. Esas moscas, si conocéis Tabernil, Tabernil es una marca así low cost que tiene de todo para aves que podéis comprar en muchos sitios. Tenéis para desparasitar interna y externamente. Internamente por si tuviese algún tipo de gusanos que eso les afecta evidentemente al proceso digestivo. Y para todo tipo de moscas, piojos de las plumas que son unos tubitos muy pequeñitos que pueden ir por ahí por dentro de las plumas que se van alimentando de lo que va soltando. Y hay veces que podemos tener sarna. Lo de la sarna lo dejamos para los veterinarios. Sobre lesiones, pues es algo muy evidente cuando un ave tiene algún tipo de lesión porque o bien es una fractura abierta que el animal o veis el hueso o está sangrando o tiene una pata del revés o tiene el ala caída. Entonces, todo este tipo de lesiones, de traumas, los tenéis que llevar de nuevo al veterinario porque puede significar la diferencia entre una vida en libertad o una vida en cautiverio como vosotros. porque si el ave está herida y no la curáis y no la tratáis bien, entonces el hueso queda mal alineado, por ejemplo, igual esa paloma ya no va bien o muchísimo peor no puede volver a volar. Entonces, ¿qué hacéis con una paloma que no vuela? Entonces, todo tipo de traumas, golpes, sangre, no tiene cola o le faltan las plumas del obispillo. El obispillo es la zona blanca que tienen por aquí las palomas antes de llegar a la raíz de la cola. Todo eso, veterinario. Una placa de rayos X, descartan lo que puede ser, vendaje y normalmente este tipo de tratamiento es muy fácil porque os darán posiblemente algún antiinflamatorio y si acaso si tiene alguna herida abierta pues algún tipo de antibiótico genérico, en plan amoxicilina o una cosa así. Lo único que tenéis que hacer es darle de comer, tenerla limpia y luego cuando esté recuperada hacerle un poco de prácticas de vuelo o de andar para que el animal esté un poco recuperado antes de que lo liberéis y hablaremos de la liberación en un momento. Y vamos a hablar de cuatro de las enfermedades que son las más normales sobre todo en la parte de aquí de Valencia aunque son generalizadas. Son las que, como os he dicho, que podéis ver visualmente, que no tenéis que ser veterinarios ni hacer análisis de heces ni nada de eso para entender lo que le puede ocurrir y la primera es ornitosis, cicatosis y clamidia. Todas estas son infecciones bacterianas de las vías respiratorias. Y vías respiratorias incluye lo que es la zona del pico, del pico, perdón, los ojos y todas ellas puede parecer que hagan ruidos al respirar o que estén acatarradas, que tengan los ojos un poco llorosos, puede que sea solo un ojo, que es lo normal en esta zona o que sean los dos, que tenga pus por dentro del ojo, los párpados inflamados. Esto se contagia por secreciones y el tratamiento es muy fácil. Normalmente es con tetraclicinas que normalmente el veterinario os va a dar doxiciclina y si el ojo estuviese muy afectado os daría también una pomada. De nuevo vamos a hacerle cuarentena al pájaro, nos vamos a lavar las manos bien cuando lo estemos tocando dando la medicación y ya está. ¿Vale? Esa es la la ornitosis. Y de forma muy parecida tenemos las triconomas. Hay veces que la gente llega a confundir porque las dos tienen así un aspecto muy como de catarro justamente en la foto que tenéis aquí. ¿Veis que tiene como unas placas dentro de la boca? Esto se llama, bueno, esto realmente es una acumulación de las triconomas que son como unos bichillos que tienen ahí como flagelos que se van agarrando poco a poco a las mucosas de las palomas y crean este tipo de placas. Es una enfermedad parasitaria, hay veces que les afecta solo dentro de la garganta y podéis ver que tienen, por ejemplo, es que tiene el cuello muy gordo y duro o tiene como paperas. Eso es una indicación muy clara de que tiene triconomas o puede tenerlo de forma muy obvia como la tenéis aquí detrás mío que es evidente que tiene placas por todas partes. Es importante que este animal vaya al veterinario porque estas placas acaban degenerando lo que es el hueso y toda la estructura que esté afectando y eso posiblemente le puede caer el pico o puede romper el hueso. Entonces, es un tratamiento muy fácil. El tratamiento es con metrodinidazol en general y exactamente lo mismo que las clamidias. Las vamos a tratar como cualquier ave recogida. Las vamos a tratar como cualquier ave que hayamos recogido. Las vamos a tener en cuarentena, les vamos a dar buena alimentación, el veterinario nos prescribirá la medicación que se tiene que tomar y una vez esté ya curada que el veterinario le dé la alta pues tendremos que hacer el proceso de preliberación. Entonces, como habéis visto, la anterior clamidia y esta es bastante evidente sobre todo en la zona de la boca. Luego tenéis aquí el... Me río porque es que aquí en Valencia hay muchas y esto es un grave problema. Tenemos una cosa que se llama paramexovirus en Valencia y como en todas partes que es un virus que les provoca trastornos del sistema neurológico a las palomas y hay veces que nos mandáis mensajes diciendo es que me encontró una paloma con el cuello roto. Tiene el cuello al revés. Tiene el cuello roto. Y no es que tenga el cuello roto es que realmente tiene paramexovirus. Es un virus que lo que hace es que les afecta el movimiento y a medida que les va afectando pues la paloma poco a poco va perdiendo totalmente el control de los movimientos que hace y normalmente se le nota más en la parte del cuello pero puede ser movimientos en círculo que la paloma ande hacia atrás que ande y empiece a hacer volantines por el suelo es muy común aquí en Valencia. Con estas tenéis que tener mucho cuidado con la cuarentena porque es un virus que se transmite por el aire y por secreciones de una forma muy potente y aquí en las cuatro fotos tenéis como cuatro estadios de lo que podría ser la enfermedad. Si veis alguna paloma que empieza a mirar de esa forma de hola así con el cuello torcido ya pensar que ahí puede ocurrir algo porque eso no es una posición normal. Hay palomas que sí que es cierto que miran un poco así de sorpresa pero que tengan esa posición durante más de dos segundos ahí ya ocurre algo malo y como podéis ver bueno es la misma paloma va poco a poco retorciendo el cuello hasta que finalmente acaba como esta otra pobre que el cuello hacia abajo pues imaginaros lo que puede comer o beber normalmente el virus no les acaba matando aunque sí que es cierto que les afecta los órganos lo que ocurre es que el animal muere de inadmisión y de sed porque es que no se puede alimentar o atropellado porque un ave que no tiene el cuello recto no va a volar nunca entonces esto hay que recogerlo siempre estos no no los podemos dejar el veterinario también nos prescribirá bueno siendo virus no hay tratamiento ¿vale? se tendrá que pasar por sí solo pero sí que es cierto que los veterinarios prescriben algún tratamiento de antibióticos de amplio espectro de nuevo porque como el sistema inmune les baja tanto pues es muy fácil que les aparezcan unas enfermedades secundarias y hay que tener mucho cuidado porque la vella está muy delicado a este tipo de animales hay que forzarles la comida por lo normal tendréis que darles de comer en mano o tendréis que hacer un curso intensivo de sondar que os lo puede hacer el veterinario nosotros tenemos muchos vídeos en YouTube que también os explicamos como hay que hacerlo y si no en la ronda de preguntas de después hablamos y la última que quiero hablar que son las que son más fáciles de reconocer es la viruela la viruela es muy parecida a las triconomas que hemos visto antes que son placas que les aparece a la paloma por el cuerpo en este en este tipo de enfermedades la viruela puede que aparezcan no solo en el pico hay veces que son secreciones que les aparecen por los oídos los oídos de las palomas como de las aves están tapados por las plumas o les afecta los pies no sé si se puede apreciar que tiene aquí un sobrecrecimiento un poco extraño en el pico y de nuevo como en las triconomas no voy a intentar retirárselas porque lo que ocurre es que le vamos a provocar posiblemente algún tipo de sangrado el sangrado en las aves es un riesgo muy grande a correr es mejor que poco a poco ellas vayan pasando el virus y poco a poco que se les vaya cayendo a ellas mismas las costras de nuevo siendo virus no vamos a tener un tratamiento como tal pero sí que el veterinario os dará algún tipo de antibiótico de amplio espectro la transmisión es por mosquitos o similares que vamos a tener bastante cuidado con el tema de lo de las moscas y todo eso que pueda haber porque si tenemos a alguien con viruela pues podríamos correr algún riesgo lo único bueno que tiene la viruela es que una vez el ave ha pasado la enfermedad queda inmune a ella es lo único bueno que podemos tener y ya tenemos las patas las patas es algo que podéis solucionar vosotros mismos sin tener que llevarlo al veterinario posiblemente si veis alguna paloma con las patas enrolladas normalmente son pelos de humanos o cordeles la gente que expulsa sus sus alfombras del balcón y todas estas gorrerías que no deberíamos deberíais hacer nos incluimos todos y simplemente con cortarle lo que pueda tener en los dedos o en las patas debería de ser suficiente sí que es cierto que si tuvieses algún tipo de antibiótico tópico en plan blastostimulina o algo de eso pues siempre va bien que se lo pongáis en las patas hay algunas que están tan tan afectadas ya que claro eso les provoca un torniquete y lo que ocurre es que los dedos les acaban cayendo entonces yo os aviso si intentáis hacerlo y le quitáis los hilos o los pelos alguna y os quedáis con algún dedo colgando que sepáis que es bastante normal si no os atrevéis la lleváis al veterinario en este lado tenéis aquí un pobre desgraciado que es un pollo que está un pichón que está que está desnutrido y que una de las indicaciones que me está diciendo de que ha tenido muy mal inicio en la vida es que tiene bolas de de heces en las uñas ¿vale? eso significa que la ha crecido en un ambiente que no está que no está limpio y que posiblemente pues pueda arrastrar algún tipo de enfermedad que igual no se muestra ahora pero tengo que tener en cuenta si veis algún tipo de pájaros con este con este problema nunca intentéis quitar las heces pegadas de estirón porque la uña por debajo puede estar afectada y puede que os la llevéis toda de una es mejor con algún tipo de tijeras o incluso alicates dependiendo del tipo de ave ir cortando poco a poco ir desmenuzando todo ese tipo de deposición que no pegar estirón por si le hacéis daño ¿vale? normalmente lavarlo con agua no sirve para nada porque eso es de la prehistoria entonces eso no se va y ya que se acabando la medicación que os puede proporcionar el veterinario la más normal que podemos encontrar va a ser esta os van a dar jeringuillas las jeringuillas aunque estén ahí jeringuillas de un mililitro son estas pequeñitas esta verde las de 5 que son de este tamaño y luego ya tenemos las de 20 que las utilizaríamos para sondar no para medicación que son las de las de este tamaño cuando el veterinario os diga la medicación si es líquida tener cuidado en entender muy bien las cantidades porque hay veces que la gente me ha puesto 0,01 mililitro y eso ¿cuánto es? ¿sabes? ¿de cuántas rayas tengo que hacer? es la pregunta de siempre pues entonces tenéis que tener en cuenta que por ejemplo esta que es la medicación el tipo de jeringuilla más normal para darle medicación a aves porque ellos necesitan muy poca cantidad si todo esto es un mililitro pues 0,1 va a ser donde ponga 0,1 y luego si nos ponen 0,01 va a ser una de las mini rayitas que tenemos dividida en la jeringuilla es que hay gente que hay veces que sabes que la paloma no sé qué le pasa y le han pegado y un chute que no luego de las medicaciones vamos a tener meloxican que si tenéis perros y gatos etcétera lo conoceréis es un antiinflamatorio y para el dolor es muy normal en roturas la doxiciclina que es la que vamos a utilizar para las clamidias que hemos visto antes la de los ojos así con con pus horrible amoxicilina que puede ser para enfermedades o cosas generalizadas betadine para limpiar alguna herida abierta no creo que la tengáis que hacer pero si hay alguna vez que tengáis que el veterinario os diga que tengáis que hacer limpieza de la herida posiblemente os diga que utilicéis betadine u otras el betadine tiene que estar siempre diluido 25% de betadine y el resto va a ser agua luego tenemos antibiótico tópico la blastoestimulina podéis utilizar muchos nosotros utilizamos este pero el que podáis tener en casa luego tenemos el reír del combo que es el flagil que es para las triconomas que normalmente lo utilizaremos en combinación con la anistatina que es el micostatín que va a ser para las triconomas las que tienen así las paperas de forma muy generalizada y a la hora de hacer la liberación uy perdón me he saltado una a la hora de hacer la liberación siempre tendremos que aparte de que el veterinario nos diga que nos da el alta que nos dé el alta nos significa que podamos coger y soltar al ave desde nuestro balcón ese ave ha pasado durante mucho tiempo encerrado en vuestra casa bien en un transportín o en una habitación y necesitará prácticas de vuelo necesitará adecuarse al lugar donde lo vamos a soltar entonces una vez nos dé el veterinario el alta dependiendo de cómo sea de edad le daremos más tiempo a crecer y a engordar nos fijaremos muy bien que cumple las características que estábamos buscando en un ave sana adulta al principio que los ojos ya no los tengan marrones y que les haya cambiado a naranja si son tórtolas les habría cambiado a rojo que el plumaje esté bien si había perdido la cola ya tenga la cola en perfecto estado que las patas hayan cambiado también de color y si es posible vamos a coger y vamos a si es posible la vamos a vacunar podemos vacunarla para salmonellosis para para mixovirus que es la de la cabeza retorcida para para varias cosas dependiendo de lo que nos queramos gastar eso el veterinario os puede indicar y si queréis podéis comprar anillas grabadas en internet que son bastante baratas vienen en paquetes y vosotros decís quiero que me pongas mi número de teléfono y así vosotros cogéis anilláis las anillas van en distintos colores y en caso de que a la paloma le ocurriese algo en el futuro pues si alguien se la encontrase os podría avisar de mira me he encontrado a tal en tal sitio y llevaba tu anilla entonces podéis saber un poco el destino que puede que puede tener o si la soltáis en un parque y vais a menudo a ese parque pues siempre podéis identificarla de mira ahí está Fernando y Fernando está ahí con sus coligas vale entonces la anilla es muy barata y la podéis utilizar y la verdad es que reconforta mucho ver animales que habéis soltado o habéis liberado al cabo de varios años y que están todavía bien a la hora de la liberación si es adulta donde lo hayáis encontrado en la zona más segura que podáis encontrar de esa parte vais a elegir si puede ser una zona arbolada que hayan más palomas y con agua y simplemente la liberaremos allí porque posiblemente tenga su familia cerca y ya le gustará le gustará reunirse con ellas si es pichón ya es un poco más complicado porque los pichones lo que ocurre es que claro ellos no han vivido nunca sueltos ellos han estado en vuestra casa y se han acostumbrado al aire acondicionado a que les deis de coma tengo aquí la comida y ahora no sé quién y ahora entran y van a poner música entonces de repente el acostumbrarle de ay ya ha crecido venga pues eso posiblemente acabe en que el animal muera porque no va a saber buscarse la vida no sabe dónde encontrar comida entonces lo mejor que podéis hacer el protocolo de liberación es un poco largo pero nos asegura un porcentaje de supervivencia mayor es que cojáis al ave con un transportín que él pueda o que ella pueda ver hacia afuera y os la lleváis a la zona que hayáis elegido de liberación de nuevo si puede ser parque arbolado con otras palomas y con acceso fácil de agua y vais y tiráis de comer a la bandada que haya en la zona y mientras tenéis ahí al pájaro en el transportín y que él se vaya acostumbrando a mira bajan a comer hay tantas en esta bandada que ruidos ambientales pueden haber el paso de gente que tenga en esa hora y que él se vaya acostumbrando y eso lo debéis de hacer cuantas más veces mejor para que el pájaro ya reconozca la zona donde la vais a liberar y el día de la liberación llegáis allí hacéis exactamente lo mismo y abrís el transportín que sale fantástico allá se va que no queréis salir no peguéis golpes al transportín ni lo zarandéis ni nada de eso porque es que igual no está preparado igual no se quiere ir entonces pues cogéis y al cabo de oye si dentro de media hora no se ha ido pues nos vamos a casa cerráis el transportín os vais a casa y al día siguiente volvéis a hacerlo y finalmente os aseguro que en un momento u otro el pájaro cogerá y se querrá y se querrá ir siempre hacerlo en días que no haya previsión de lluvia que no haga un frío de estos que te pelas y una vez ya se haya ido pues lo que podéis hacer para ayudarle un poco más es coger y ponerles comida durante bastantes días todo lo que queráis en esa zona para que él entienda que bueno aquí es donde van a comer y todo eso y le ayudaréis un poco en los primeros días de supervivencia en libertad y bueno eso es todo espero que os haya cubierto alguna de las dudas que pudieseis tener y muchísimas gracias por ayudar a las palomas que realmente lo necesitan porque son como se consideran animales de tercera cuando no lo son gracias aplausos 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 Gracias.